Bueno, es un año más que nosotros recreamos este instante, que es la salutación al sol, los 21 de junio. Como todos los años que hacemos esa ceremonia, es una predisposición del vínculo del hombre con la naturaleza. Y hoy, en estos tiempos, vemos nosotros que es sumamente necesario que ese vínculo ya deje de ser un discurso o que hagamos en alguna circunstancia, sino que debe adoptarse una conducta cotidiana para evitar que suceda lo que está sucediendo. Eso no es que son males que llegan, pero nosotros tenemos que contribuir a que se produzca una armonía entre el hombre y la naturaleza. La ceremonia de la salida del sol va a ser este 21 de junio, el próximo domingo, y allí haremos la limpieza espiritual. Previo a eso se hace lo que todos los años vinimos haciendo en la Escuela Aurora, que le denominábamos el Inti Raime Místico, era la preparación para recibir el sol. Como por las circunstancias sanitarias que hoy estamos viviendo, esa limpieza espiritual, esa limpieza energética, lo debe hacer cada uno en su casa o en el lugar a donde estuviera. De esa manera, al otro día, al recibir el sol, al saludarlo al sol por su nacimiento, y porque comienza un ciclo, teniendo en cuenta que esa circunstancia, en las culturas andinas, se toma como el fin de un ciclo y el inicio de otro. Entonces, este inicio del otro ciclo, debemos construirlo armónicamente, pero con una predisposición de sinceridad, para que la naturaleza nos siga brindando todo lo que nos brinda. Para participar en ello, no va a ser en forma presencial, por las normativas vigentes dentro del marco de la salud, se va a seguir todo el ritual y todo lo que sobreviene en adelante, a través de la página de Facebook de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad. ¿Cuántas personas tienen pensado estar ese día en la ceremonia? Si alguien va, alguien va por su propia iniciativa, en buena hora, porque el que va sabe perfectamente lo que va, es decir, está imbuido totalmente de ir a consolidar una vinculación que la tiene con la naturaleza, y ahí puede entrar en armonía con todo el espectro cósmico que se genera ese momento. Este momento muy importante es la renovación de la vida, porque es la vida la que está en peligro, por lo tanto, nosotros debemos consolidar nuestra predisposición, ya con acciones directas para preservar el equilibrio con la naturaleza, para poder lograr una sociedad armónica, una sociedad equilibrada, y una sociedad que pueda responder personalmente ante los requerimientos que la propia naturaleza nos exige. Ahora, aquellos que no puedan asistir, ¿por dónde la pueden seguir, profesor? Y se lo pueden seguir a través, es decir, el sol sale a las 8 y 24 de la mañana. A partir de ese instante, o al instante previo, que es majestuoso, todas esas instancias son testimonios de la naturaleza, la cual nosotros tenemos que leer qué es lo que se manifiesta en la naturaleza. Pero no necesariamente, en este caso, por las circunstancias sanitarias que estamos viviendo, se debe seguir ese ritual a través de la iniciativa personal en el lugar en donde estuviera. No van a venir la gente que sabía venir de todos los años de diferentes provincias, y eso era un regocijo que iba creciendo, especialmente la noche ante el día 20, que lo hacíamos en la Escuela Aurora, eso no significa que no se va a seguir haciendo. Es algo que está incorporado en la cultura sandina, incorporado a nuestro pueblo, y especialmente acá, en nuestro pueblo, se ha instalado de tal manera que, en cierta medida, formamos parte todos de ese ritual, de ese saludo al sol, y ahora, en esta circunstancia, no se va a hacer en forma presencial, sino a través de la página de la Secretaría de Turismo, en Facebook. Ustedes pueden participar, es necesario que ustedes participen, porque todo el material que se recoge aquí va a las redes internacionales. Hay llamados desde Brasil, llamados desde España, llamados desde Francia, han llamado, preguntándonos cómo pueden participar ellos. Entonces, contestamos que a través de las redes internacionales, nosotros celebramos el nacimiento del sol. ¡Gracias!